Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. ¿Alguna vez has sentido que la metodología de productividad que utilizas no se adapta a tus necesidades? Puedes estar tranquilo, es algo que nos ha sucedido a muchas personas. A veces es la metodología, a veces son las herramientas o las aplicaciones que utilizamos para ser más efectivos. En la píldora de esta semana verás por qué sucede esto y qué puedes hacer para encontrar una solución que se centre en tus necesidades. Soy Quique Gonzalo, maestro en hacer del calendario un Tetris. Y yo soy Erun Sánchez, maestro en obsesionarme con la organización de las cosas en mi mesa. Primero, queremos presentar esta nueva modalidad del podcast, las píldoras. Porque como has visto, hoy no tenemos invitado, somos solo Quique y yo. Primera pregunta que tengo, Quique, ¿por qué hacemos píldoras y cuándo vamos a hacerlos? Pues la pregunta de por qué hacemos píldoras es porque necesitábamos también compartir con vosotros algunas de las preguntas que nos hacéis y responderlas de manera breve. Por eso lo que haremos será una serie de píldoras que iremos lanzando cada semana o cada dos semanas, que serán cinco o diez minutos de podcast en lo que hablaremos, Erun y yo, sobre un tema muy concreto que a veces nos propondréis vosotros y otras veces lo traeremos nosotros sobre la mesa. Has dicho cinco minutos y ya llevemos una y media, por tanto, vamos al grano. Lo que nos preguntan, lo que queremos tratar hoy es la pregunta que a veces nos hacen es si existe un método universal de la efectividad personal. ¿Y tú qué opinas, Erun? ¿Existe? Existen muchos, yo siempre digo, el hecho de que existen muchas metodologías de organizarse ya indica que hay muchas personas que han estado buscando o intentando implementar un método, no les ha funcionado y, por tanto, han desarrollado su propio y así, pues yo creo que el método universal no existe. Sí, yo creo que es verdad que es una de las cosas que más nos encontramos en nuestro día a día. Gente que al final lo que hace es utilizar dos sistemas diversos para convertirlos en uno propio y, al final, ¿por qué sucede esto? Yo creo que también porque hay una serie de hábitos universales que pueden funcionar a muchas personas, pero no a todas. Es decir, por ejemplo, igual que si nos dicen que un hábito de vida saludable es comer cinco piezas de fruta al día o andar 30 minutos, probablemente eso sea algo que a todos nos va a venir bien. Pero imaginad que ahora lo que tú estás es con ganas de correr una maratón. Pues claramente necesitas un entrenamiento superior, un entrenamiento distinto que te ayude a correr esa maratón. ¿Te va a ayudar, pues, esos hábitos universales de salir a andar o comer de manera más saludable? Desde luego que sí. Pero para alcanzar tu objetivo final necesitas algo que esté mucho más centrado en ti. Y, por tanto, cada persona es diferente, cada situación es diferente, cada objetivo es diferente. No es lo mismo alguien que trabaja solo en casa que se organiza de otra forma diferente que alguien que trabaja en oficina. No es alguien, una persona que de naturaleza es muy organizado que una persona que es más caótica. Aunque se puede aprender todo, pero hay técnicas que van más fáciles para ti y hay técnicas que cuestan más trabajo. Y quizás son los que vienen innatos por otras personas. Y esto ya sabemos desde hace muchos años porque la ciencia ya lleva estudiando cómo somos nosotros los humanos desde hace muchos años, ¿no? Sí, esto no es algo que hayamos descubierto Jeroen y yo ahora, sino que desde mediados del siglo pasado, ya Carl Jung, discípulo de Sigmund Freud, con la psicología diferencial lo que se dio cuenta es que cada persona tiene un estilo de forma de ser completamente distinto y que necesitamos adaptarnos al estilo que cada uno tenemos para poder alcanzar y desarrollar nuestro máximo potencial. De hecho, una de las primeras cosas cuando empezamos Kenso hace más de un año, lo que queríamos era ver por qué cosas que durante los 15 años anteriores que hemos estado trabajando en formación no nos habían funcionado de la manera que nosotros hubiéramos querido. Dábamos buenos cursos, sacábamos buenas notas, por así decirlo, en las evaluaciones, la gente terminaba contenta, pero el impacto que generábamos no era el que nosotros deseábamos. Y investigando, lo que nos dimos cuenta es que al final necesitábamos que la persona fuera no la que se adaptara a la metodología, sino que la metodología se adaptara a la persona. Y esto es algo que Jeroen y yo hicimos desde los orígenes de Kenso, casi desde el minuto uno. Efectivamente, efectivamente. Este es un poco para mí la gran clave de lo que nos hace diferenciar, ¿no? La mayoría de las metodologías de producto existentes son básicamente basadas en experiencias de una persona, que es el inventor de esta metodología, que dice, mira, esto es lo que funciona para mí y lo voy a enseñar al mundo. Y nosotros hemos ido más atrás y hemos ido, vale, pues, ¿qué dice la ciencia sobre cómo somos personas? Y entonces buscamos para cada persona un poco diferentes herramientas. Obviamente hay principios universales, pero después hay muchos temas, más en temas de implementación, más en temas de cómo hacer las cosas que son diferentes para cada grupo de personas. Obviamente no diferenciamos por persona a otro grado de uno, pero podemos identificar grupos de personas con características similares, ¿no? Y esto es lo que hemos intentado hacer. Obviamente, al principio no sabemos de nada. Y una de las cosas, en principio, que hemos hecho es formarnos en un tema que es muy específico en este caso, que es el Human Centered Design. Efectivamente. Algo que si habéis escuchado el podcast 6 con Humberto Matas, él, que es un experto en esta materia, ya hablaba de ello, de la experiencia centrada en las personas. Al final lo que Jerún y yo hicimos fue, pues, lo necesario, formarnos con la gente de IDEO, que son los que innovaron con esta idea del Human Centered Design. Y lo que hicimos fue, al final, cómo podemos utilizar la metodología Kenzo adaptándola a este concepto. ¿Y para qué sirve el Human Centered Design? Pues sirve para desarrollar soluciones a los problemas, poniendo en el centro, en el centro absolutamente de todo, a las personas. Es un marco de referencia sobre el que actuar, sobre el que utilizar otra serie de herramientas. Pero el concepto clave es que siempre se ponga en el centro del problema a la persona, en el centro de la solución a la persona. Sí. Y esto se ha cometido un poco también en la filosofía de Kenzo. En el Kenzo ponemos directamente a la persona adelante. No explicamos nuestra metodología o lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Pero tú, seguramente, como oyente de este podcast, ya sabes muchas cosas que a ti te funcionan. Y no hace falta que dejes de hacerlas. Simplemente tienes que hacer las ideas que compartimos, tienes que hacer las tuyos. Adaptalos a tu propio estilo personal. Efectivamente. Y eso es algo que en las siguientes píldoras os iremos ayudando. Iremos lanzando ideas, consejos, que os puedan resultar muy útiles para crear de ellos un hábito. Al final, el concepto de Human Certain Design lo que hace es basarse en tres fases. Una fase de inspiración, otra fase de ideación y una última que es la de implementación. Es decir, tener esa idea, empezar a idearla, moldearla y luego llevarla a cabo. Y cada una de esas fases lo que incluye es un momento de divergencia en las cuales te abres al máximo para captar ideas, para captar cosas que la gente te va contando, te impregnas de ellos y luego poco a poco empiezas a converger. Y eso es lo que hemos estado haciendo con la metodología de Kenzo. Y eso es algo que nos gustaría ir compartiendo con vosotros en las próximas píldoras. ¿No te parece, Jerún? Sí, efectivamente. Y por tanto, para darte ya algo para hacer como oyente de cómo hacerlo, Kika, has hablado de divergencia o convergencia. Yo creo que lo que podemos hacer es simplemente preguntar a nuestros oyentes un ejercicio que para mí es muy interesante. Pensar un poco, vale, pues, ¿cuáles son estas cosas que has probado y que no han funcionado? Hacer un poco de lluvia de ideas. Y después pensar en la parte de convergencia, de, vale, pues, de todas estas ideas, cojo uno y analiza un poco por qué no te ha funcionado esto. ¿Cuáles son las razones? Y esto ya te puede dar unas pistas sobre cuál es tu propio estilo productivo. Efectivamente. Y lo mismo con las cosas que sí te hayan funcionado. Entonces verás que tienes un estilo propio que se adecua y verás por qué funciona y por qué no funciona. Y estas cosas, pues, también las iremos tratando en las próximas píldoras. Muy bien. Hemos dicho cinco minutos. Nos hemos pesado un poco. Por tanto, vamos terminando. Muchas gracias por escuchar esta píldora de Kenzo. Si te ha gustado, te agradecemos que te suscribes al podcast en tu aplicación favorita para recibir los próximos episodios. Y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudar a mejorar tu día a día, puedes visitar nuestro web Kenzo.es. Y hasta entonces, que hemos dicho que íbamos a ser entre cinco y diez minutos y estamos a punto de llegar a los diez, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Disfruta de un merecido descanso. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.